¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sebastián Rulli ha estado deleitando y divirtiendo a todos sus seguidores con sus divertidos videos de TikTok, donde la mayoría de las veces lo protagoniza solo. Sin embargo, en esta ocasión se unió a Angelique Boyer para hacer un divertido lipstick del potasio. Por divertido video de Sebastián Rulli y Angelique Boyer del aguacate potasio. Una plataforma que ha servido para hacer más llevadera a la crisis sanitaria es TikTok, donde muchas celebridades se han unido para hacer divertidos videos. Entre ellos se encuentra Sebastián Rulli. Por otro lado, desde que se hizo virar el video de Cristina González, un influencer de República Dominicana conocida como la psicópata RD, en el que habla acerca del aguacate, muchos internautas, especialmente de TikTok, han utilizado el audio para hacer las más divertidas interpretaciones, por lo que el actor argentino no dejó pasar la oportunidad de hacer su propia versión junto a Angelique Boyer. En el clip podemos ver a la francesa con una pluma y algunos papeles en mano, mientras que su amado trae unos lentes de sol en color naranja y un collar de flores moradas en la cabeza. Pero mientras Angelique intenta responder, Sebastián trata de ayudarla haciendo divertidos gestos a la hora de responder, cuando las amigas toman clases virtuales y siempre tienen una respuesta, aunque no parezca, nosotras somos expertas en la materia", escribió el argentino junto a su video, por lo que Boyer no dudó en reaccionar comentando, que risas y cuando te joteas más, gracias por hacerme sonreír de mil maneras distintas, te amo. Por otro lado, cabe destacar que esta no es la primera vez que Angelique y Sebastián protagonizan divertidos videos en TikTok, ya que durante esta crisis sanitaria ambos han causado sensación y provocado risas entre sus seguidores con sus ocurrencias, algo que sin duda alguna se les agradece. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.